¿Los resultados son permanentes? Debido a que el cabello para el implante de barba se obtiene de una zona de seguridad donde el cabello es resistente a los efectos de la calvicie, los resultados son permanentes y la barba se comportará como una barba natural. Es decir, se podrá cortar o rasurar y volver a crecer normalmente.